¡Y háganle el rollo de la pincanera! ¡Y háganle el rollo de la pincanera! ¡Esta gente tiene ambiente de los pincanera! La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me da hierro en la cabeza, mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me da hierro en la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Muchacha, hoy que no puede con ella Es que no puedo con ella 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 Es que no puedo con ella Si quieres, no Marcelo, empezamos a tomar Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Por eso se preocupe todo lo paga Roberto Ríez. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que traigo a ti. Por eso se preocupe todo lo paga Roberto.